En tu opinión, estamos aproximándonos, estoy exagerando un poco, pero en fin, gracias a la economía de mercado, al mejor de los mundos posibles. ¿También van las cosas en Occidente y tan mal en Oriente? Bueno, no al mejor de los mundos posibles, al mejor de los mundos conocidos. Yo creo que estamos mejor que hemos estado nunca. No solo nosotros, sino por ejemplo los chinos. Incluso me dices, Mali está peor. Mali, estoy hablando de una de las zonas más espantosas, o Cote de Iguar, que nosotros llamamos Costa de Marfil. Sí, pero la diferencia es que, por ejemplo, las estadísticas económicas nos dicen que Costa de Marfil está mucho mejor que hace 30 años y mucho mejor que hace 200. Pero es que nosotros, por ejemplo los suizos o los españoles, estamos 300 veces mejor. Entonces, si ellos han crecido dos o tres veces y nosotros hemos crecido 300 o 400, eso no significa que ellos no hayan mejorado. Eso significa que no han mejorado a nuestro ritmo. Ahora, nosotros nos encontramos con problemas evidentes, gravísimos, de polución, de cambio climático, de capacidad de los padres de transmitir valores a sus hijos. Es muy difícil ahora enseñar buenas costumbres, que es la obligación de los padres. Es muy difícil. Ten en cuenta que de los libros se han pasado a las pantallas. Se parece un poco el tránsito de pantalla a pantalla al tránsito de hoja a hoja en un libro, pero es distinto. La mayor parte de nuestra juventud es analfabeta funcional, en el sentido de que sabe leer y escribir, pero ni lee ni escribe jamás. Has hablado antes de la contaminación como uno de los males del mundo occidental. Bueno, Bangkok es una de las ciudades más contaminadas del planeta. Bueno, bueno, bueno. Y Yangon, la antigua Rangún, como están tan disparatados el gobierno, el generalato ese que llama orgulloso aislamiento, o nirvana socialista desde 1962, no se habían dado cuenta que tenía un arancel feroz sobre los filtros paracarburantes. Filtros paracarburantes en camiones, motos y coches. Entonces, Yangon, que tiene un parque automovilístico inferior, vamos, sin duda, a Miranda de Ebro, bastante inferior a Miranda de Ebro, tiene unos niveles de polución como si estuvieras en el centro de Tokio. O sea, prácticamente todo el mundo va con máscaras. Vamos, que no se puede salir, o sea, que es que no se ve dos en un burro. Pero es porque todos los tubos de escape de todos los vehículos sale una pez negra, que infernal. O se acaban de dar cuenta los generales birmanos que llevan ahí con 30 años con ese arancel que le está impidiendo refinar la gasolina. Aparte que también tienen una planta de refinao que no funciona igualmente y que saca gasolina lamentablemente corrupta. Hay algo, una monstruosidad, que denuncias insistentemente en el libro, que te irrita mucho, que también a mí me irrita muchísimo cuando voy a estos países, pero que sin embargo tiene que ver con uno de los valores del mundo occidental, con el turismo. Me refiero al doble rasero económico. Me refiero al hecho de que tú, en cuanto rostro pálido que viene de fuera, vas a un hotel, compras un billete de avión, comes en un determinado sitio, llegas a un museo y tienes que pagar mucho más de lo que pagan los locales. Eso realmente es de una inmoralidad. Fíjate que en la India, por ejemplo, entrar en el Taj Mahal, y todas las personas que van a la India quieren entrar en el Taj Mahal, cuesta 8000 pesetas, que es muchísimo más de lo que gana un honrado trabajador indio a lo largo de todo un mes o de dos meses. No, no, y en Tailandia y en Birmania hay exce... Bueno, y en Vietnam, se llama cortesía con el nacional, que si tú haces una cola... Y descortesía con el foráneo. Claro, claro, si haces una cola y ya al final llegas ahí, pero tienes dos Thais o dos vietnamitas detrás de ti, tienes que hacerles espacio y ellos van a ser despachados antes para lo que fuere, un visao, un pasaporte, un permiso de esto o de lo otro, apagar el teléfono. Y tú dices, bueno, sobre todo, esto es tanto más inaudito cuanto que ellos están enviando millones de personas a Europa, a Estados Unidos, a Australia, a Canadá, millones de personas que necesitan solidaridad, todo lo contrario de discriminación. Pero bueno, eso es otra de las cosas que al no conocer el derecho, no conocen el principio de reciprocidad, no lo entienden, o sea, por ejemplo, está muy mal visto hacer preguntas, porque a lo mejor el preguntado no sabe contestar, entonces queda en mala posición. Y si uno dice, bueno, pues no hago preguntas, sin embargo, ellos hacen preguntas sin parar, te llegan a preguntar qué ganas al mes, cuántos hijos tienes, cuánto te vas a quedar... Entonces, el principio de reciprocidad no lo tienen claro. O sea, simplemente la vieja cosa mercantilista de barrer pa' casa, barrer pa' casa, barrer pa' casa. Y tú dices, no, si donde vamos a ser prósperos es todos reconociéndonos a todos. Un respeto que todos nos merecemos, pero no, eso cuesta. El motivo académico que aduces para justificar ese año sabático es la redacción de un trabajo sobre las causas de la pobreza y de la riqueza en Oriente y en Occidente. Gran parte de ese trabajo está ya volcado en las páginas de 60 semanas en el Trópico, ¿no? Sí, ese libro tenía un apéndice más técnico sobre pobreza y riqueza. Se lo he quitado y me lo llevo al nuevo libro. Pero sí, esta es la base de mi investigación. Me he dado cuenta, se parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía sigue a esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo, en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza o hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Un señor como Siddhartha Gautama, que se va a la calle, donde normalmente, vamos, su padre y su madre le tenían separado de la calle para que no viese el sufrimiento, para que no viese los límites, y un día ve un enfermo y otro día ve un muerto, y entonces empieza a preguntar, pero es que hay enfermedad, hay dolor, hay muerte. Y le resulta tan insoportable eso, que se lanza durante años y años a una vida de extrema mortificación. Y al final ya debajo del árbol bañan, dice, pues aquí me quedo hasta que me muera, porque no estoy dispuesto a vivir una vida dolorosa. Y entonces es cuando ya le llega el Nirvana, le llega la iluminación y le deja de doler. Vuelve y la mujer le dice, pero has estado mucho tiempo fuera. ¿Qué le has traído a tu hijo, que ya ha crecido? Y saca a este hombre, este mega depresivo, un cuenco de mendigo y le regala el cuenco de mendigo a su hijo. En nuestra cultura, ¿tú crees que se admite que un padre, en vez de cuidar de su mujer y de su hijo, se largue a mortificarse y luego le regale un cuenco de mendigo para que vaya a hacer la calle? Naturalmente, nosotros tenemos otras ideas sobre la felicidad. Pero no conduce el dualismo a un exceso de competitividad, y a menudo incluso a guerras, que sería ya el colmo de la competitividad, y en cambio el monismo a lo contrario, a la cultura de la negociación, a la cultura de la complementariedad frente a la competitividad. Ojalá que fuese una esfera de negociación. Antes mencionabas la tremenda discriminación de precios y tratamiento que vivíamos ahí. No, no hay negociación alguna. Pero esa es imitación de Occidente, esa volacidad. No hubiera sucedido hace 40 años, antes de que llegaran las masas turísticas. No es cierto. Tú vas a Brasil, por ejemplo, y a nadie se le ocurre cobrarte la cerveza diferente porque no eres negro o no eres indio. Eso solo te pasa en el sudeste asiático. Y en África empieza a pasar. En África también pasa, sí, es cierto. Pero hay sitios donde pasa y sitios donde no pasa. Tampoco pasa en México, por ejemplo. Y no es que gran parte de la población de México no sean aborígenes. Pero tampoco pasa en Japón, que es Oriente. No, no, porque Japón es civilizado, igual que no pasa en Singapur. No, claro, no, no. Eso es signo de incivilización. No, estamos hablando de la competencia. Es un tema que nos hemos tocado del mayor interés. La competencia, en realidad, es meritocracia. La competencia quiere, por una parte, que el que mande no sea el productor, sino que el que mande sea el consumidor. Y entonces, somete a los productores a una meritocracia. Es decir, el que produzca el servicio más útil, más rápido, más seguro y más barato, se queda con el cliente. Ellos, como no tienen ese afán de autoemulación, es decir, ese gusto por la perfección, el primer problema que se encuentran es que los productos que sacan adelante son unos productos muy defectuosos. Yo menciono, por ejemplo, las neveras nacional, que ellos tienen un monopolio como tuvieron la Seat en España de los coches. Y ellos ya saben, hace 20 años, que la puerta de la nevera grande y de la mediana, la puerta del congelador, que es de plástico, la bisagra de arriba, se rompe a la tercera vez que se abre. Solo se abre hace 20 años, pero sigue la bisagra haciendo eso con graves problemas, porque entonces se hace demasiado hielo, se derrama. No es que lo piense yo, yo lo observé durante un año, pero luego fui comentando con amigos, dueños de hoteles. Pasa así. Esto, entre nosotros, es imposible. ¿Por qué? Porque hay una competencia y hay otras neveras, y la nacional ocuparía el lugar que ocupa nuestra. Pero no choca el concepto de la meritocracia con el concepto de igualitarismo, que es el imperante en la cultura judeo-cristiana del mundo occidental. Bueno, pero es igualdad... Combre, ya, estamos ya fuera de tiempo. Fernando, es igualdad ante la ley. Es igualdad ante la ley, que no tiene nada que ver con igualdad patrimonial. Ellos tienen una idea antigua del valor. Valor es igual a trabajo. Valor es igual a horas de trabajo aplicadas a cada cosa. Pero nosotros sabemos que eso no tiene ninguna realidad. Nosotros sabemos que valor es igual a servicio. Por ejemplo, todos los televisores ocupan el mismo tiempo de trabajo aproximadamente a quienes los producen. Sin embargo, a ti o a mí, si no tenemos un televisor, tener uno nos vale mucho. Tener dos menos, tener 130, nos resulta odioso. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea para liberarnos de ellos. Sin embargo, todos esos televisores cuestan lo mismo en hora. O sea, en estos pueblos todavía no cunde la idea de que para vivir, y sobre todo para vivir bien o muy bien, lo que tienes es que ser capaz de prestar servicios útiles a otros. De alguna manera, todo el mundo se queda en su nicho el que ha nacido rico en su riqueza, el que ha nacido pobre en su pobreza, y esta sensación de que tengo que darle a la cabeza para encontrar algo que a otros les sea útil. Si encuentro algo que les sea muy útil, lo mismo el tetrabric, que estos los posit, por ejemplo, el descubridor de los posit, estos papelitos que se pegan, este señor será inmensamente rico. ¿Por qué? Porque ha hecho un favor, aunque sea chiquitito, a una inmensa cantidad de personas. Gracias por ver el video.